aquí mire entregando un pedido aquí en el delfinario en la lanchita que pudimos entregar un pedido de cochinita pibil mira que bonito el lugar aquí en puerto de los cabos que bonito el lugar en el mero aquí en puerto de los cabos aquí en gaspar QTV transmitiendo que precioso lugar miren incluso incluso aquí vemos una foca una foca aquí donde está la mera marina la marina que bonita está hay una marina muy bonita aquí en puerto de los cabos aquí en San José del Cabo miren que bonita marina que bonito el lugar aquí viendo una foca increíblemente una foca muy bonita muy bonito que bonito el lugar que bonito el lugar miren que bonita la foca aquí con los amigos de puerto de los cabos aquí entregando un pedido ah mira aquí en la foca marina aquí gaspar QTV gaspar QTV transmitiendo a todos ustedes pero que bonito lugar que bonitos yates que bonitos yates que bonito lugar aquí gaspar QTV transmitiendo con el ruido de una foca saludos y cuídense mucho buen día suerte chau sí x x x x x